El frente de combate, o por lo menos uno de los frentes de combate en el este de Ucrania es en la zona del Donetsk, que es Mahmoud, que básicamente está en manos rusas, pero no hay retiro por parte de las fuerzas ucranianas. Hemos señalado en más de una ocasión que es una picadora de carne, tanto para un bando como para el otro. Y el comandante ucraniano Aleksandr Zinsky ha señalado que es vital el hecho de mantener esa posición y tal vez recuperar lo que se ha perdido. Señaló además que la ciudad es una necesidad militar. El comandante ucraniano hizo estas declaraciones durante una visita a la línea del frente, donde trató de resolver problemas que impiden la ejecución efectiva de las tareas militares y tomar decisiones operativas destinadas a fortalecer las capacidades para combatir al enemigo. Declaración esta oficial. Y justamente esta declaración, que no dio detalles sobre el lugar exacto de la visita, pero los comentarios de Zinsky señalaron que Ucrania tiene la intención de luchar por Vahmut. La fase más intensa de la batalla por Vahmut está en curso. La situación sigue siendo difícil. El enemigo enfrenta grandes pérdidas de recursos humanos, armas y equipo militar, pero continúa realizando ataques. El enemigo enfrenta grandes pérdidas de recursos humanos, armas y equipo militar,